qué onda loco todo bien todo tranquilo acá nos estamos reportando desde la viejo cueva no mentira a ver quiero acomodar el micrófono sorris y se escucha un poco de ruidencia lola bueno creo que está diciendo la lola también no la pilola bueno 80 millones este trato lo te progreso qué onda qué onda con esto bueno no me cargo nada gracias gracias a la misma bueno quiero vamos a ir atacando hay un brote son los filipinos vamos a seguir pillando acá vamos a empezar a buscar ese parte ese prostitutente o brote por acá bastante rico lino en las filipinas a ver porque quiere que te pasen el o no me fijé el mazo así está bien está bien está bien la última vez cierto que me ha quedado este mazo del vídeo anterior sí porque hace un par de días que no entró bien 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 pequeños bananesios ahora como hay un árbol de banana ahí en filipina vamos a llamarlo a los bananesios perfecto a ver a ver a ver están saliendo no me voy a fiar mira que cajos de puta acá venían los aliens también mezclados pero no me voy a fiar porque esta hija de mil vergueñas se meten por abajo de la tierra y salen al último momento de cerca de la torre entonces el tema que viene muy separada boludo a ver bien bien tengo fe igual mira ves ves que se me... hija de tu abuela a ver bien bien vamos peguenle tengo que levelear a estos pendejos y mutarlos boludo bueno ya hay que empezar a sacar otro chamosquero porque si no perfecto a nuestro super mega raro ímpetu poderoso hay que ir sacando de manera lenta porque además que estas unidades son lentas se meten por abajo de la tierra ahí está y se metió una vez te sale por abajo y te hace el upitresque mira ya tocó torre la me cago en... es muy... rebota suciada hay una foca roja también osea re molesto boludo bien muerto este catingudo el problema es cuando te... bien muerta muerta por catinga sacamos la catapulta ostemachina ostemachina este presenso seri bien con ostemachina ahí lamentablemente no pisoteamos pero es que bueno a ver va de la mano me parece con la maquina esta que nos dieron también tiene la misma la misma onda hay muchos gatos metidos por quien sabe donde con la ropa colgando otro que mete el carbón otro que hace otro que hace creo que son pizzas o palomitas de maíz no se que carajo esta cocinando uno de esos ahí y le esta dando de comer al resto mientras el otro hace un huevo frito y prepara la comida para todo es como una especie de gato que viene adentro de una nave y hacen todo tipo de artimañas pindonguelce para poder destruir los homies bien 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 tiene un poder bastante piolardo hasta ahora hasta ahora todo bien hasta ahora nada ningún martes 13 por ahora todo controlado me gustaría mejorar esto esta máquina el gato martinete para partir de ese loje no mentira a ver bien bien ya estamos llegando ya con ya yo ya diría que acá ya está ganado tenemos tenemos a garu tenemos a la máquina de estar globo a la atlantis logístics atlantis logístics y después tenemos esto cómoится llamaba maquina de asedio ahhh jajajaja enviada para los rusos tiga no mentiras a ver perfecto ya va que me baneben por decir ruso bien 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 pING bi afin不 Se caen a pedazos por ahora ante nuestro poderío sabroso Vamos a morrar entonces, vamos a ir al capítulo 2 Ajá, 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 empezamos Dale, perfecto A ver, a ver quién es, quién es nuestra siguiente víctima Pim, 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 México Opa, México, estoy en media porción y la vamos a salvar Si eres mexicano, dale like al video y suscríbete Rijo de puta, ¿verdad? ¿Viste todo? Porque estabas atacando México O sea, salvando México a la zombie y querés que se suscriba, loco No te suscribas, no Ah, no, mentira No es obligación suscribirse Mientras ustedes vean el video, lo vean una sola vez y se tipiertan No es obligación de suscribirse A ver, perfecto Vamos a destruir la catimplora, estas gilipollas Vamos, avancen, avancen sin vergüenza de hablar a Cucu Ah, pero bueno, pero Es necesario que venga alguien también, la puta madre otra vez acá Uy, venían los enanos de esto acá Son recatinga esos enanos, boludo Son recatinga Mirá como ya uno ya su propia cabeza entre sus manos Uno se va a escapar ahí, se está por escapar Se están escapando todos Se escaparon como 20 ahí No sé qué onda, se escaparon como 20, es un problema Uy, vienen demasiado, amigo No sé dónde van a salir de encima Saco esto, a ver Mmm, voy a la caca seca, pero en mel, boludo Ahí, ahí, parenlo ¡Parenlo! 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 ¡Parenlo, hijo de puta! Sacamos la corredora olímpica La salperina olímpica, ¿cómo se llama? Gata con pértigas, boludo No se gastaron mucho en el nombre ¡Oh! ¿Qué carajo? Un jabalí con rasta, boludo Un jabalí se... No, no van a hacer mierda, boludo Encino hay uno rapidito No, se metió por abajo No va a hacer mierda, boludo Le van a partir la madrina, boludo Necesito a Garu, necesito a Garu Garu, ¿dónde estás, por favor? No, es una bestia, boludo No, hijo de puta, Garu Tengo miedo, abuelo Vamos, vamos, que sí se puede Sí se puede Garu, 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 Garu Garu, ¿dónde estás? Perfecto, ahí está, 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 está Ahora sí No pasará, no pasará No, 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 no pasará ¿Cómo era la canción esa que cantaba en la iglesia? Cuando uno era chico y le decían tomar la comunión No pasará, ¿cómo era? No pasará, no, no En el... De la iglesia No sé, bueno No importa A ver Es bastante tochamosquero ese gilipollas, boludo Pero no pasará, maldito sinvergüenza De acá no pasa, este El jabalí con rastas ataca a serie Pero nosotros tenemos un poder inconmensurable Un poder insospechado para él Se topó con una barrera biológica anti-zombies Totalmente mecatrónica Bien, ahí tienes Sucio, asqueroso Mándame otro, mándame otro Te lo parto a tu 3500, boludo Mira, mira, tengo gato zombie Tengo de todo, boludo Mira que de papu Perfecto Perfecto Miren con qué ímpetu se tira con la pérdida La gata pérdida te irá a ver Perfecto Sacamos otro de esto Mientras tanto sacamos otro de esto Ya está Estamos para ir a ayudar a Ucrania A ganarles los rusos Perfecto, a ver Bien, 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 miau Ah, a ver Mientras no salgo otro de estos katinga Igual ya está, está totalmente controlado Yo creo que he estado para arrasar totalmente ya Con esta unidad ya estamos para arrasar totalmente En la etapa 3 Ahora la que sigue Me gustaría que salga el oso este El oso zombie, boludo A ver qué onda A ver cómo nos defendemos El tema es que corría muy rápido, a lo que me acuerdo Pero bueno Tengo fe que le podemos partir su madrina rica Bien, 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 bien Perfecto Pimba, atrodena, triki Bien, ahora vamos a ir ¿A dónde? Sí, vamos a ir A la parte 3 del capítulo 3 Acá donde nos pueden partir la madrina Acá Donde cae la madrina así del cielo Y nos la parte O partimos la madrina nosotros A ver Uh, Arabia Saudita Estamos No Mmm Voy a la caca seca, amigo A ver Por las dudas me voy a poner esto Ya sé que es medio exagerado Pero Desconfío Desconfío, papu O sea Arabia Saudita Y no sé Me voy a la caca seca, abuelo Porque no está muy O sea, no está ni a mitad de mapa A ver Mmm Mmm Bueno, por ahora salió Off the ship Sale a ese A ver, a ver Uy, toqué Ponga, comete esa forra Dale Tira que más rápido, hijo ¿No ves que ahí viene, maldito sinvergüenza? A ver Off the ship Bien A ver, vamos a tener cuidado Porque no sé qué más va a salir No sé qué carajo va a salir cuando toquemos la torre también Así que va a ser medio peligroso Medio peligroso Una peligrosera Cuidado Perfecto Muerta porca tinguda Comete ese bife como gilipolla Se va a meter abajo de la tierra en 3, 2, 1 Me parece Ahí está Se metió, ¿ves? Y se escapó No va Hay que tener ojal Uy, la mierda Cierto que venía este, boludo No Vamos con Garu ya mismo El ganso era molesto porque venía rápido O sea No es la gran cosa Pero, ¿viste? Medio pitotensio, ¿eh? Medio pitotensio hay que tener cuidado Si no sacaba Garu Nos lo pasaba la madre Perfecto Sacamos este machismo Ahí Uh, el oso El oso Ahí está, mirá Justo que lo mencioné ahí Menos mal que saque a Garu, boludo Es que No Se mandó No Se metió por abajo de la tierra Estamos al horno Llega la torre y nos mata No hace mierda, boludo Ahí salió Al horno con frita Al horno con frita, anga Hijo de madres, boludo Maten, maten, maten Bueno, él me hizo retroceder ahí Necesito algo que No, no, no No hace mierda, boludo No va a hacer mierda 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 No Come esa, forro Es que le está pegando a Garu Y Garu se va a morir, boludo No puede ser, madre Abuelo Dígame, por favor Yo tenía fe en que íbamos a poder destruir al oso Pero el oso es muy vergatoso Igual ahí Oh, Garu, no Ya que me haya matado a Garu Es grave la cosa Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta mal Mal, 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 mal Cometes a forro inmundo Morite Este no se muere fácil, mijo Cuidado No, llegó a torre, boludo Me cago en 10 ¿Quién está? El helano No, era el rinoceronte de mierda Hijo de remil, puta, boludo A ver, no Pero cómo puede ser, amigo Dejame hinchar las pelotas, boludo A ver El rinoceronte, hijo de mil, puta El otro, el otro forro Es que claro, viene alguien acá Se mezclan todos los forros, boludo A ver Organizar A ver, es que viene alguien también Qué fastidio inmundo, boludo Este que mejoraron Que no tenga nada que ver, boludo A ver Es que Dale, papu Es que No están pasando a palores Es que dejate de joder, boludo El Garu estaba ahí Y me lo mataron Y no pude matar Ni siquiera al otro hijo de mil Vergas Del rinoceronte emputado ese, amigo A ver Vamos a empezar de vuelta Arabia Saudí Ya odiando la cacabona Vamos a poner esto igual Es que, amigo Dejate de joder Ay, Cristo Ay, Cristo 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 A ver Paparras Vamos a partir Vamos a partir La chaucha Dejate de joder, boludo Es un problema Porque, o sea Estábamos controlando El oso bastante bien Y nos fastidió El hijo de mil Vergas Cuando llegó a la torre El otro Porro asqueroso El Mirá Llegó el Mierder ese, boludo A ver La puta madre Olíte, sucio Perfecto Hay que cuidar algo Hay que cuidar algo Que protegerlo De entrada Que no llegue Ay, mierda Se escapó, boludo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, perro Catingudo? ¿A dónde vas? Perfecto El del talagro No sé qué onda, boludo A ver Se escapó Se escapó Se escapó La puta madre Se escapó El ganso Del orto Tengo que sacar Tengo que sacar cosas Tocho mosquera Ahora Se escapó El forro Ese Es que ya avanzó Mucho La gilada Esa Mierda, boludo Se escapa El oso Guarda Necesito esto Ya mismo Ahí está Bien Dos enfrente Es que Es que quedan Solo, boludo Es re injusto Comete esa Forro Hacelo retroceder Acá lo retroceder Es que Los enanos No están leveleados Los de la motosierra Los de los gilipollas No están leveleados El rinoceronte Un hijo de mil puta Bien Es que el rinoceronte No se muere el rinoceronte Amigo Dejate de joder Fastidioso Inmundo Dejame de hinchar las pelotas, boludo El rinoceronte De una puta molestia, loco Aliquiler a todos los rinocerontes No, mentira A ver No, no Es que no se muere el rinoceronte No se muere El rinoceronte tanquea al otro, boludo Porque no se muere Ya llevo a torre Me cago en diez, boludo Rinoceronte, hijo de mil Vergas, boludo Es una mierda el rinoceronte ese, boludo Es que tengo que levelear a los pendejatos también, boludo A ver, enano de mierda eso A ver, mejorar ¿Cuánto cuesta acá, boludo? O sea, creo que cuesta una banda A ver, acá El organizar Esto de enano lo tengo que seguir leveleando Que está Bueno, me en realidad es para mutarlo Cuesta una banda, a ver Eh, trece mil Es que, bueno Está el dieciocho más no sé cuánto Y esta No ¿Cuánto me cuesta mutarlo? Uf, no tengo una mierda Así tengo una para mutarlo, pero bueno Bueno, luego queda por acá Nos pasaron a valores Bueno, le hicieron caca seca Menos mal, amigo Caca seca Menos mal Caca seca Es un problema, loco Mirá Crearon un bot me usa ¿A qué tenía que ver? Bueno, loco No es el próximo video Sí, no es el próximo video Porque, bueno Eh, nos pasaron a valores El relacionante de un hijo de mil vergas No es el próximo video